hola chicos bienvenidos aquí a recicrear vamos a ver hoy cómo funcionan estos llaveros inteligentes recuerden que en el vídeo anterior los hicimos paso a paso esto para mostrarles cómo hacerlos de una manera súper linda con florecitas súper bonitas así que de esta manera es como funcionan aquí tengo mi llavero es de mi instagram simplemente lo acercamos al teléfono y de inmediato nos lleva a mi instagram recicrear oficial si aún no están ahí los invito también recuerden ir a facebook que es donde más tenemos contacto donde más estoy como compartiéndoles cositas así que no se lo pueden perder también les cuento a los que vieron el vídeo anterior también les cuento que si quieren saber cómo es el funcionamiento de todo esto miren aquí tengo la plaquita de mi perro y al acercarla al teléfono miren me lleva a mi dirección y mi teléfono así que tengan esto en cuenta pueden hacer muchas cosas y les dejé información el curso para hacer estos llaveros inteligentes hacemos diferentes llaveros inteligentes cuesta 45 dólares pero les deje un ingreso y se los voy a dejar aquí también aquí abajo en los comentarios les voy a dejar un ingreso por tan solo 18 dólares van a aprender a hacer diferentes llaveros diferentes cosas que les va a servir muchísimo entre ellos plaquitas con fotografía que es algo que se vende muchísimo así que no se lo pueden perder recuerden aquí abajo les dejo el link para que hagan el ingreso por únicamente 18 dólares es un curso súper completo el curso cuesta 45 dólares pero a ustedes los que están aquí en youtube van a hacer el ingreso únicamente por 18 dólares para que conozcan todo el manejo para que sepan que pueden hacer con estos llaveros inteligentes y de esta manera puedan llevar su negocio mucho más allá puedan generar muchas más ventas con estos llaveros inteligentes porque realmente esto amplía la visión de nuestro negocio nos amplía las posibilidades de ventas y esto nos va a generar muchas más ganancias y aún para nuestro negocio ya dejar de usar tarjetas de presentación y poder llevar nuestro llavero y poder mostrar nuestro negocio sin tanta complicación sin tanta cosa así que aquí abajo les dejo el inglés